Hoy voy a enseñar cómo se hace empanada de pollo. Primero hazla así, rueda la bola, luego ponela acá, pon esto acá, hazla así, lo pasas con los dedos ahora, otra vez. ¿Qué tal la...? Yo creo que lo probé un poco. Luego, le quitamos esto, echamos pollito, luego, lo hacemos otra vez, lo hacemos así, con los deditos, y luego, luego, quítasela, y quítale lo que tiene abajo. Me quiero hacerle un poquito así. ¡Gracias! ¡Gracias!